Hoy voy a traer al canal una de mis series favoritas, quizá la que me hizo orientar mis estudios en la red más sanitaria. Os traigo al Dr. Gregory House, especialista en diagnóstico clínico. El guión respecto al proceso de la enfermedad es bastante adecuado, pero hay miles de errores que ahora sí se ven y que os voy a ir relatando, así como sus curiosidades y barbaridades. Acompañadme a descubrir los agujeros de salud de la fantasía historia de House. Comenzamos descubriendo un nuevo paciente, es una profesora que sufre una fascia o incapacidad para pronunciar. Su cerebro simplemente no encuentra las palabras adecuadas. Se ve mucho en los ictus, ya podemos sospechar algo neurológico. Bien, vamos con House y su particular sentido del yo no quiero este caso. No es interesante para él, pues huele a la cáncer cerebral desde lejos, más aún cuando es su amigo oncólogo el que se lo presenta. Total, que el Dr. Wilson engaña a House para que coja a la paciente. En el hospital pasa algo parecido, no os imagináis cómo se pelean los de trauma con los de plástica con los de reuma para ninguno tratar al paciente. En fin, que acepta. Este que veis aquí es George Foreman, neurólogo, que quiere hablar con los pacientes. ¿Para qué? Todo el mundo miente. Debo decir que es verdad, no sé por qué los pacientes creen que les juzgamos. Solo queremos la información para ayudar, pero bueno. Ella es la doctora Cameron y el Dr. Chase. House cree que es un tumor. ¿Otras opciones? Aneurisma, embolia o algún síndrome isquémico. Y lo que yo os decía, ictus. ¿Enfermedad de Kreuzfeld-Jakob? ¿Vacas locas? Es una encefalopatía curiosa en humanos. ¿Y encefalopatía de Wernick? Wernick es el que descubrió un área del cerebro que lleva su nombre dado que es la que interpreta el lenguaje. En este caso, el problema está en el área de Broca, la que emite el lenguaje. Vamos Foreman, que eres neurólogo, joder. House solicita pruebas para todos ellos y vamos con la enfermera. Ya os digo yo que esta no debe ser ni de prácticas. Regula la bomba de infusión, algo normal, pero deja cerrada la línea de suero que contiene la medicación. La bomba va a pitar a los 10 segundos y todos lo sabemos. Hay días que salimos de planta del hospital con pesadillas con estas bombas. Y esta es la doctora Cady, que es la directora médica del hospital. Nos hacen ver que House escaquea de ella, pero no es capaz de meterlo en vereda. Esto será una constante a lo largo de toda la serie, ya os lo digo. Volvemos al lío. Llevan al paciente a hacer pruebas. ¿Acompáñale de dos médicos? Permíteme que me ría un rato. Los médicos llegan a mesa puesta. No acompañan a un paciente y menos dos de ellos. Bueno, vamos con los errores. Yo es que veo a alguien sin guantes manipulando algo y me enervo. Por favor, Foreman, ponte guantes. Van a introducir el contraste. Sin enfermería ni locos. Venga va, estar ocupada la enfermera. Pero estos médicos deberían saber que las agujas no se reencapuchan. Es de primero de enfermería. Corres el riesgo de pincharse con cada una de ellas. En fin, Cameron va a ministrar la medicación y ahora sí que llega la enfermera, pero para pararlo todo. Hay un problema, pues Cady anula la petición de House. Un poco de chantaje por aquí, un poco de chantaje para allá y House a trabajar. Le toca pasar por la clínica de urgencias para atender a los pacientes. Volvemos a las pruebas y ahora al parecer sí que tenemos guantes. Aunque no tienen un radiólogo, hacen la prueba y la paciente se encuentra mal. Se le cierra la vía aérea, lo cual es normal con una reacción alérgica al contraste. La sacan del escáner y lo confirman. Foreman pide pinefrina, que es la adrenalina de toda la vida. Sirve para reducir la inflamación de los edemas tras reacciones alérgicas. Pero no hay manera. A intubar. Y ya os digo yo que será difícil si tiene ese edema que no deja ventilar directamente. Cameron administra la medicación que espero que sea pinefrina. Siempre son de poco volumen y esta aguja es enorme. Y Chase hace una tracheostomía que se ve que está bien simulada. Lo que no entiendo es, ¿no avisan de que hay una emergencia? ¿No se dan al paciente? ¿No dan algesian? No le ha dado tiempo a pararse. Debería estar moviéndose desesperada por el dolor y el miedo. En fin, a la habitación a que un ventilador respire por ella. ¿Por qué? Ni idea. Su problema no eran los pulmones, era la vía aérea. Ella debería poder respirar por su cuenta. Pero bueno. House a consulta. Su primer paciente está naranja. Ya comenzamos a ver por dónde vamos. Él le responde que su mujer le pone los cuernos y que toma demasiada niacina o vitamina B3. Por eso se pone naranja. Siguiente, ahora más profesional. Al parecer, una madre no le da los inhaladores al crío para el asma porque no le da la gana y él tiene una idea al meterse con ella. Chase y Foreman hacen una anamnesis a la paciente a buenas horas. Al menos aquí el gotero sí está bien abierto. Bien por esa enfermera. Cambia el tratamiento a corticoides para bajar la inflamación. Quieren tratar a la paciente y según los resultados sabrán si era eso o no. El doctor Chase, sin guantes, va a administrar medicación y ella no le deja. A ver, ¿en este hospital no hay enfermeros o qué? ¿Y guantes tampoco? En fin, Foreman va a la guardería a buscar causas ambientales y describe que tienen un loro. Causa principal de la citacosis, que descarta House. Le manda a saltar la casa a la paciente, pues Foreman tiene el expediente delictivo. Por eso le contrató, para que fuera el tipo listo. Caddy le rechaza el tratamiento a House sin pruebas. Va a ver a la paciente y al verla mucho mejor, claudica y le deja seguir con el tratamiento. Estas pruebas que le hacen es para comprobar qué tal funciona ese cerebro. Es un test para comprobar posibles ictus o fallos neurológicos. Como el que tiene ahora, pues la paciente deja de ver de golpe y a continuación sufre una crisis epiléptica que le causa una fibrilación ventricular que la para allí mismo. Al menos él sí que ha pedido ayuda. Si es que los oncólogos no son de tratar emergencias. El tratamiento para una fibrilación ventricular es la desfibrilación. La usan y aquí está viva ya y preocupada. Lo que no sé es por qué no está en la UCI. Vamos a ver, se te ha parado sin más. ¿Qué mejor sitio para tenerla que la UCI? Este es otro ejercicio para ver los daños neuronales. Al parecer la alteración es intermitente. Alternativas pocas, todas ellas preocupantes, pero cada una tiene su ritmo. House decide quitar el tratamiento y ver cuánto de rápido se muere. Observaremos con cuánta rapidez se muere. Acabas de decirlo. Cada enfermedad tiene sus tiempos. Vuelta a las consultas. Un paciente trata de engañarlo y os imagináis el resultado. Foreman y Cameron critican un poco a House al registrar la casa de la paciente, pero no encuentran nada. Bueno sí, jamón, que ha provocado una tenia que se ha enredado en el cerebro. El problema es que la paciente claudica y rechaza los tratamientos para morir en casa. House ahora sí va a verla para convencerle de que es una idiota. Conversan, pero aún así no la convence. Ella prefiere morir con dignidad. Cuando estaban a punto de rendirse, Chase encuentra una manera para darle pruebas y así convencerla. Está seguro de que si la tenia la tenia en la cabeza, también hay una en la pierna, y con una radiografía sencilla, sí se puede ver. El tratamiento, dos pastillas durante un mes. Por supuesto, la paciente acepta. Caso resuelto, ahora toca la parte social. Cameron va a ver a House para saber por qué la contrató. Pues a diferencia de Foreman, ella no era la mejor. Contraté a Chase porque su padre me llamó. Y a ti, porque estás como un queso. Volvemos con el paciente naranja y con Cadi, pues al parecer sí que le pusieron los cuernos. Llegan mil niños a ver a la paciente al hospital. Ella se va de alta y nosotros hemos terminado nuestro primer capítulo. Solo quiero añadir una cosa. ¿En serio todo el capítulo ha tenido la misma medicación a la misma velocidad? ¿Todos los días a 100 mililitros hora? Podríais variar un poco, ¿no? En fin, nos vemos en el siguiente capítulo de House. Si quieres estar al tanto de los agujeros de salud en los metrajes famosos, dale a like, comenta y suscríbete.